Recordemos el impuestazo que se va a mantener a las eléctricas y a las energéticas en este pacto de Sumar y de PSOE. Estoy haciendo referencia naturalmente al malestar de Repsol y tampoco se le escapa nadie. ¿Verdad que este gobierno, por el motivo que fuera o fuese, la tiene tomada con las grandes empresas? Probablemente porque todo lo que significa riqueza a ellos como que les molesta. Un gran fondo de Estados Unidos se suma a Repsol y exige más seguridad jurídica para invertir en España. Estoy hablando de Capital Group ante Calviño y 2.000 directivos españoles. Dice que no se pueden cambiar las reglas del juego de forma rápida y arbitraria. Lisa Thompson estudió en España y siente un gran amor por este país. Buena credencial de esta alta responsable de gestión de carteras del gigantesco fondo de Estados Unidos que es relevante accionista en diversas empresas del IBEX. Pues bien, se suma a Repsol y pide una mayor seguridad jurídica en nuestro país para invertir. Gracias. Pero es que además llueve sobre mojado. Ya vimos cuando Ferrovial decidió irse cómo salieron amenazando y cuál fue la consecuencia. Ferrovial se ha ido de España. Es que no entienden el mundo de verdad. Pero es que además les da igual. Porque hay que decir una cosa, que es el socialismo. El socialismo es empobrecernos a todos y luego comprarnos mediante la paguita. Eso es el socialismo y ellos lo que están sacando adelante es su proyecto ideológico. Están en un proyecto ideológico y además los beneficios son sospechosos habituales. Los empresarios son los malvados de la película. Y por supuesto tienen que venir a salvarnos personajes como Yolanda Díaz. Que yo no sé qué puesto de empleo habrá creado a lo largo de toda su vida. Porque esta gente, es que algunos ni siquiera habían trabajado. Hay casos de algunos de la extrema izquierda que cuando llegan, por ejemplo, al Ayuntamiento de Madrid hay que darles de alta en la seguridad social. Porque no habían trabajado jamás. Pero Yolanda Díaz, ¿cuándo ha creado prosperidad? Si cualquiera de estos empresarios a los que desprecia a toda esta gente, también José María Álvarez de UGT, son los que crean la riqueza de este país. Secretario general, que he dicho yo presidente, no sé en qué estaría yo pensando. Secretario general, sí. Pues ese señor no ha creado riqueza en su vida. Y ya está bien, yo creo que esto hay que empezar a decirlo alto y claro. Y es vitalicio el puesto de José María Álvarez. No, lo eligen de vez en cuando, pero... No, estoy ironizando. Estoy ironizando, pero es que yo recuerdo en 1995 en Barcelona, en una iniciativa y en un programa especial, yo recuerdo ya a José María Álvarez como secretario general de la UGT. Por eso lo decía. Y estoy hablando del año 95. Pues a lo mejor por eso siguen con ideas económicas trasnochadas del siglo XX. Porque es que la gente sigue en el fracaso económico del socialismo real. Es que eso es lo que hay. Pero es que yo creo que sí que creen, o sea, no que crean, perdón. Sí que saben y conocen cómo funciona el mercado. Lo conocen perfectamente. Lo que pasa es que el socialismo sabe que crear riqueza y que esa riqueza realmente se redistribuya a la población y, por tanto, haya clase media, significa que la población, el pueblo español, tiene libertad. Y eso es lo que de verdad les molesta. La propiedad privada les molesta porque da libertad. Resulta que la educación, la casa, la comida, bienes que eran fundamentales, hace 40 años o 30 años eran bienes asequibles. Entonces, hoy en día, tener hijos, tener una casa, tener coche, se han convertido en algo de lujo. El aceite de oliva. El aceite de oliva en un país productor como es España de aceite de oliva. ¿Esto qué es? Sencillamente, claro, que saben cómo funciona el mercado. Lo que pasa es que les molesta la libertad. Y la libertad, entre otras cosas, se tiene también cuando tienes una autonomía económica en el que tú puedas decidir no dependas del Estado. Claro, si dependes para sobrevivir de la paguita, como dice Almudena, pues evidentemente estás sometido al poder. Eso es lo que buscan. Pero además es que sus fórmulas no funcionan. Yo voy a poner un ejemplo. En Barcelona, yo también tengo intereses fuertes en Barcelona. Se interviene directamente el precio. Se expropia temporalmente el dominio. Repito, se expropia temporalmente el dominio. El dominio de las viviendas que están en alquiler. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues que evidentemente desaparecen del mercado y suben, como han subido en Roma, como han subido en Alemania, como han subido en Estados Unidos y como han subido en todos los lados. Y estas son las fórmulas que utilizan. Antes se estaba hablando de los datos del paro. Pues claro, el paro sube. Antes se estaba hablando de los datos de inflación. Pues claro, la inflación sube. Antes se estaba hablando de los impuestos. Pues claro, 42 subidas. A eso sí, a la hora de recaudar, de meternos la mano en el bolsillo, somos nosotros los que pagamos. Todos los trabajadores, vosotros trabajadores, y todos los que para ellos no somos trabajadores. Y ya que hablamos de subida, recordar que también ha subido el IRPF. 20.000 millones. Claro. La Comunidad de Madrid se va a deflactar. Se va a deflactar. La Comunidad de Madrid se va a deflactar este año un 3,1% afortunadamente. Fíjate, Juan de Dios, yo te voy a dar la razón, pero te lo voy a quitar. Es decir, yo creo que los hay ideólogos de la extrema izquierda que saben perfectamente lo que es el mercado. Y que siguen lo que tú has dicho. Nos quieren empobrecer, nos quieren sumisos, totalmente de acuerdo. Pero el problema es que yo creo que la inmensa mayoría de lo que ahora mismo está en el gobierno de España, lo que debería estar es en una guardería. Y no tienen idea de lo que es el mercado. O tú crees que Irene Montero sabe lo que es el mercado. Irene Montero yo creo que es una enferma ideológica. que le molesta la libertad, le molesta la discrepancia, aunque habla de diálogo, pero el diálogo es siempre entre gente que piensa igual que ella. En cuanto a alguien se va de lo que ella piensa, entonces ya no hay diálogo. Son fanáticos en los religiosos. Y además son ignorantes. O sea, es una persona ignorante. Pero es una enferma ideológica. Es decir, esta persona quiere quitarnos la libertad. Quiere quitarnos la capacidad de discrepar. Quiere quitarnos nuestra capacidad o autonomía económica para tener hijos, para poder comprar una casa. Es que todo eso ya se ha convertido en un artículo de lujo. ¿Sabes cuál es el problema? Que es verdad que ideológicamente tú lees a los solventes y van por donde tú dices. Pero lo que tenemos gobernando ahora en España, yo creo que es una oclocracia. O sea, es que nunca ha habido un nivel tan bajo en el gobierno. Yo creo que no saben por dónde se andan. El otro día, Yolanda Díaz, que quiere prohibir, se carga AENA, 600 millones de AENA, porque sale diciendo lo del avioncito, que ahora prohibimos los viajes cortos. Y le dicen, pero usted usa los viajes cortos. Y dicen, ah, bueno, es que ella es ella. Es decir, ni siquiera tienen nivel, son de guardería. Lo que hay que ver es que son infantiles a más de un poder. El pacto que firman y que nos lo venden. ¿Qué es darte y quitarte la razón? Te vas al punto 6 del pacto, que evidentemente es la ley de sí es sí. ¿Y cómo te venden la ley de sí es sí? ¿Que van a alcanzar la igualdad? No, no, no. O sea, claro, te mienten para decirte que la ley de sí es sí ha sido un fracaso. Luego entonces sus fórmulas no funcionan. Pero claro, tienes que leerte los cinco primeros puntos que son demagogia fundamental. Pero es que los colectivismos no han funcionado jamás. Lo vimos ya en el siglo XX en toda Europa. No funcionan. Pero si es que, por ejemplo, la ley del sí es sí. Pero si esta gente está gobernando gracias a criminales y delincuentes. Si es que Otegi, que estuvo en la cárcel por secuestrar, estuvo condenado por intentar rehabilitar Batasuna, que era el partido de ETA, igual que H. Billu, con sentencia del Supremo. Pero ¿cómo son amigos de criminales? Si es que el problema es que el gobierno está gobernando con criminales y delincuentes. El hombre justo, español, que abandone toda esperanza de que se aplique la más mínima justicia. Porque lo que quiere un criminal y un delincuente es que no haya justicia y él someta a aquel a quien quiere acabar con él porque discrepe yo, lógicamente, de él, o al que le quiere robar porque lo ha robado. Es que ahora se está pactando que todo el déficit público que tiene la Generalitat de Cataluña, que ha sido por malversación, además de por ineptitud, por malversación, o sea, por robo, resulta que ahora tenemos que pagar al resto de españoles. Si es que estamos en manos, está el gobierno socialista obrero español, el partido socialista obrero español, está gobernando gracias a delincuentes. Pero ¿de qué nos vamos a extrañar que la ley del sí es sí libere violadores? Pero si es que todos los delincuentes forman todos en el mismo partido. ¡Gracias!